La droga fue incinerada en las instalaciones de un polígono de tiro de la Policía Nacional Civil de El Salvador y el proceso fue supervisado por el fiscal general Douglas Meléndez. Los 947 kilos de cocaína con un valor económico de más de 23 millones de dólares fueron incautados el pasado 4 de mayo a 290 millas náuticas de Punta Remedios en el departamento de Sonsonate. En este procedimiento se capturaron a dos ecuatorianos y un colombiano. El valor total de esta droga aproximadamente guanda un poco más de 23 millones. Estamos procediendo en las últimas incautaciones millonarias de droga a solicitar la destrucción casi inmediata a los jueces correspondientes. Los jueces están accediendo a eso y esta es una de las destrucciones. Creo que en este presente año es la mayor incautación que se ha realizado, de las que se han realizado en el año 2018, creo que es la superior en volumen. Según la PNC, la incautación de esta droga es la más grande que se ha efectuado en lo que va del año en curso, en el que se han decomisado un total de 2.072 kilos de diferentes tipos de droga, con un valor económico de aproximadamente 41 millones de dólares. En 2017, la droga que fue incautada en El Salvador ascendió a más de 1.726 kilos y su valor económico rondó los 34 millones de dólares. Un informe elaborado por Estados Unidos sobre el narcotráfico en el mundo indica que el 90% de la cocaína que llegó al mercado norteamericano en los primeros seis meses de 2015 pasó por el corredor centroamericano. El reporte enviado por el Departamento de Estado al Congreso estadounidense incluye a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Costa Rica, entre los mayores productores y países de tránsito de drogas del mundo. ¡Gracias!